El presidente iraní, Hassan Rouhani, dijo que su país está comprometido con sus obligaciones en el Acuerdo Nuclear de 2015 en cooperación con la Unión Europea, tras el anuncio de naciones europeas para activar el mecanismo de disputa sobre dicho documento. La República Islámica de Irán todavía está lista para interactuar y cooperar con la Unión Europea para resolver problemas, afirmó Rouhani en una reunión con el alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell. Siempre que la otra parte cumpla con sus compromisos por completo, Irán está listo para volver a sus compromisos. Desafortunadamente, la retirada unilateral de los Estados Unidos del acuerdo creó muchos obstáculos y dificultades para que otras partes lo implementen completamente, argumentó el mandatario iraní. Precisó que Washington ha cometido muchos errores estratégicos hacia los países de Medio Oriente y su reciente acuerdo del siglo con el régimen sionista está condenado al fracaso. Adelantó que el asesinato del general Qasem Soleimani, líder de la fuerza Quds iraní, fue de gran ayuda para los terroristas en la región, ya que era uno de los principales combatientes. Borrell destacó la importancia que tiene para la Unión Europea la cooperación de Teherán y lamentó que las partes europeas no hayan cumplido sus compromisos bajo el Plan de Acción Integral Conjunto. Irán anunció el 29 de diciembre abandonaría sus deberes bajo el acuerdo donde se establecieron condiciones restrictivas de sus programas nuclear y sobre misiles.